Jonathan DJ, DJ, Jonathan DJ, el terror de los DJs en LG Music La máquina de la música, LG Music Jonathan DJ Este es Remix, Verano LG Ahora, ahora rosa de mi vida, deja de tanto llorar, te robaron la sortija Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mundo Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mundo Jonathan DJ A la cama de Chimpanero, baila conmigo este sol A la cama de Chimpanero, baila la escucha del sol Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Hasta la mano si tú estás gozando Enseño, sí Muévelo, muévelo, que se goza Muévelo, muévelo, como lo hacen Venga a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que se goza Muévelo, muévelo, como lo hacen Venga a bailar, ven a gozar Muévelo, 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 que se goza Muévelo, muévelo, que se goza De todos los pueblos nos vamos a pasear A todas las playas nos vamos a gozar Los mariachis comienzan a sonar Y los bombos invitan a bailar Buscamos un rancho, nos vamos a cambiar Guardamos la ropa, nos vamos a bañar A la playa nos vamos a caminar Jonathan DJ, el terror de los DJs en LG Music LG Music Esta es una jerigosa que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben Yo quiero que se la aprendan, por eso vengo a cantarla con este ritmo bailable Para Liki, para Laka, Macaraka, Mariduki, Marilere, Mirilara Yaka, Taka, Wari, Maca, Yere, Ponel, F, Waka, Yaka, Para, Macarara Para Liki, para Laka, Macaraka, Mariduki, Marilere, Mirilara Yaka, Taka, Wari, Maca, Yere, Ponel, F, Waka, Yaka, Para, Macarara LG Music Mami que tu quieres, Mami que tu quieres, Mami que tu quieres! Que me des el flow! Cuando estamos en la discos, el cuerpo se acelera, se acelera, se acelera Y no te la gusta, como te meneas, como te meneas, como te meneas Menea, 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 menea Déjate MÁS Menea, 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 menea menea Déjate MÁS Que me besas, que me besas, que me tocas, que me tocas Voy a bailar, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 Voy a gozar de mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una cosa Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si hacías la vida Hay que vivirla Jonathan DJ El terror de los DJs En LG Music Fueron por un ser de sus amigas La reacción La, 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 la La canción Salió el sol Cuerpo bronceo y sus amigas La, 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 la la Que cause en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Sienta la reacción Y la vela está sola Como grande mueve la cola La dente que la vuela pa' rola El y sin miedo rompe la consola La pistola chabonea Ella lo vuelve loco cuando se menea Bailando pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Santa Rosa Cuerpo, ronzo y sus amigas buscaban acción L.G. Music Sumba que sigue sigue, sumba que sumba el mumba. Sumba que sigue sigue, sumba que sumba el mumba. Ey. Duró, duró. Suelta el mumba en la pista, duró. Pa' que el Laya mueve ese, duró. Al candado le rompo ese, duró. Arranca la camisa que el club. No, 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 no. Eso fue a petición, empezó la presión. La agresión con un buen posición. Masivo. Masivo. Watch out for this. Masivo. Watch out for this. Watch out for this. Watch out for this. Masivo. Watch out for this. I did my desk lyrics. Mashed up the place, but you are not for this. Yo, mi name is number one panelist. El que al dama twist, me is like a resist. Voy por ahí, mami, voy por ahí. La pinta de baile la mamá a destruir. Toda la nube guana que lo va a discutir, ya. Welcome to the Remix. Go. Arriba la manito, arriba la manito. Solo una mano arriba. Arriba la manito, arriba la manito. Solo una mano arriba. Hey. Watch out for this. Solo una mano arriba. Oh. Hey. Oh. 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 El campo de los DJs. Jonathan DJ. Alza la mano si tú estás gozando. 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 Muevelo, muevelo, piка. Muévelo, muevelo, como lo pietsai. Ven a bailar. Ven a gozar, na, na, na. Oh. Morena. ¿Cómo estás tú? Estamos en Cucurania Qué lindo es tú, tan bello tú, redondito y fonesito Qué lindo es tú, Jonathan DJ Muévete al son de los genios musicales ¡Susma, que sigue, sigue, sumba, que sumba el mumba! ¡Susma, que sigue, sigue, sumba, que sumba el mumba! ¡Ey! ¡Duro, duro! Suelta el mumba en la pista, duro Pa' que la ya mueves, duro Al candado le rompó ese cabello ¡Arranca no tiene un chiquillo! ¡No volván, resistén, chile! ¡Eso fue a petición! Empezó la presión, agresión, todo el mundo en posición ¡Masivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, no santo chao Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata, no santo chao Jonathan DJ, el terror de los DJs en LG Music Adiós canoa, rayando la aurora Me voy pa' vete, al son de la luna Me voy pa' vete, canoita adiós Me voy pa' vete, ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete, rayando la aurora Me voy pa' vete Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Y esos panes pa' que son Pa' comerlos con café Adiós canoa Me voy pa' vete Ay rayando la aurora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete A nubita adiós Y esos panes pa' vete La máquina de la música LG Music Jonathan DJ El terror de los DJs En LG Music Para el salvador entero y el mundo Jonathan DJ Ya ando con el combo de los rompediscotecas Ya ando con el combo de los rompediscotecas Ya ando con el combo de los rompediscotecas Ya ando con el combo de los rompediscotecas